Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en noticias de moda y belleza tenemos De la web elespanol.com, Gushy se corona como la marca de moda más deseada del 2019. La plataforma global de búsqueda de moda List ha publicado la segunda entrega en 2019 del List Index El influyente informe que clasifica las marcas y productos más deseados del momento El nuevo listado revela que Gushy recupera la corona La firma vuelve a la primera posición como la marca más deseada del planeta la quinta vez en dos años Off-White y Valenciaga se colocan en el segundo y tercer puesto Pasamos a mundo.sputniknews.com con la noticia La moda que seduce La magia de la playa en la Swing Week Colombo La Swing Week Colombo es la primera semana de la moda playera en Asia Cuyo objetivo es fomentar el interés turístico en la ciudad de Colombo Sri Lanka albergó el tradicional desfile de moda Swing Week Colombo En el que los diseñadores locales y extranjeros dieron a conocer su percepción de la moda playera Tenemos de sevilla.abc.es Pura Moda 2019 Las nuevas colecciones de invitada de Iván Campaña, Esther Noriega, Pablo Lanzarote, Aurora Gaviño y Carola Original desfilaron en esta edición La escenografía se ha vuelto una de las claves en los desfiles de moda Donde se muestran las nuevas colecciones de las firmas Las marcas no solo buscan atraer al público por su ropa Sino también por los grandes shows que rodean a las presentaciones Antes estos eventos se destinaban a un público muy pequeño Y ahora cualquier persona puede ver estos performances en directo gracias al streaming Debido a esta apertura al mundo de las redes sociales Los desfiles han adquirido una importancia mayor a la que tenían en el pasado Y los grandes diseñadores han tenido que adaptarse a estos nuevos lenguajes contemporáneos Ofreciendo grandes espectáculos visuales que atraen a las masas De moda es .com el titular La feria danesa Revolver gana tamaño y suma una segunda convocatoria Este segundo certamen tendrá lugar en las instalaciones Forum En las que se celebraba Gallery International Fashion Fair Y continuará teniendo como principal reclamo el diseño escandinavo de moda Leemos de fashionnetwork.com Inicia la feria Magic en Las Vegas con más de 12 empresas colombianas La moda colombiana desembarca en Las Vegas para la edición 2019 de la feria comercial Magic Que tiene lugar del 12 al 14 de agosto La delegación de 12 empresas colombianas acuden al mega evento de la mano de ProColombia Con presencia en todos los pabellones También tenemos The Fashion Network Versace se disculpa por ofender a China con el diseño de una camiseta La casa de moda italiana Versace se ha disculpado con China Por las ofensas provocadas como consecuencia de la venta de una camiseta En cuyo diseño aparecía Hong Kong y Macao como países independientes La camiseta incluía diversas ciudades europeas y americanas con sus respectivos países al lado Y también aparecía Hong Kong y Macao como estados independientes y no como parte de China Un error que ha desatado la polémica en las redes sociales Donde Versace ha sido acusada de atacar la soberanía nacional del país asiático Y en nuestra última noticia del día Think Pink La exposición de Vogue más preciosista que explora la historia de un color La muestra podrá verse en Madrid entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre de 2019 Tradicionalmente este color se ha ligado a la femenidad Su vinculación con lo femenino se remonta a los años 20 Aunque el significado se haría global en los años 70 Como sucede también con otros códigos normativamente femeninos El rosa ha dejado de limitarse a una connotación delicada Ya no solo asume la femenidad más dulce También la más arriesgada, subversiva y seductora El rosa es un color que representa a todas las mujeres y cada vez más a todos los hombres Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza